Soy Hogi, una rana simpática y audaz, con mi amigo Bernie y Lorna al compás. Un globo liberamos y su nombre es Flotín. ¡Ahora juntos a viajar! ¡Viaja con Hogi! Iremos hasta Egipto y de vuelta a Japón. ¡Viaja con Hogi! Iremos a la India y en la tarde a Bhutan. ¡Viaja con Hogi! A Francia viajaremos y de paso a Perú. ¡Viaja con Hogi! Amigos por doquier y ya solo faltas tú. ¡Viaja con Hogi! ¡Hogi en Salta Mundos! ¡Hogi va a pizza! ¡Oye Lorna! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Queso? ¡Ay! Lo siento. Estaba soñando con queso. ¡Era algo muy viscoso! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Eso suena delicioso! Oye, perdón por haberte despertado, pero quería decirte que ya casi llegamos. ¡Woohoo! ¡Ya casi llegamos! ¿A dónde vamos? ¡Hoy iremos a pizza! ¿Vamos a comer pizza? ¡Pizza! ¡Oye! Yo no dije pizza. Dije pizza. Pizza es una ciudad en Italia, hogar de la fa... Lo siento. Hablar tanto de pizza me abrió el apetito. Bueno, pizza tiene muchos lugares con comida genial, Hogi. También está llena de edificios hermosos. Es una ciudad antigua en el río Arno. Y ahí puedes encontrar uno de los edificios más famosos del mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ve a pizza, chicos! ¡Muy bien! ¡Pizza! ¡Aquí vamos! Pasaporte, por favor. ¡Gracie! ¡Ah! ¡No! ¡No! Lo siento. ¡Guau! ¡Tienes una lengua rápida! ¡Gracie! ¡Chao! ¡Chao, Antonio! ¡Chao para ti también! ¡Soy Hogi! ¡Ellos son mis amigos! ¡Lorna, Bernie y Flotín! ¡Bienvenidos a pizza! ¿Vinieron para la Luminara de San Ranieri? ¿La Luminara de quién dijiste? ¡La Luminara de San Ranieri! ¡Será hoy! ¡El festival más grande del año! Y yo estaba practicando para un torneo de bochas que hay mañana. ¿Qué son bochas? ¿Jamás han jugado bochas? ¡No! ¡No! En la vida. ¡Les mostraré! ¡Andiamo avanti! ¡Andia... ¿Qué? ¡Andiamo avanti! ¡Significa vamos andando! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Andiamo avanti! ¡Vamos! ¡Y lázala! ¡Con cuidado! ¡Más fuerte! ¡Las bochas se parecen a los bolos! De hecho, se parece un poco a los bolos, pero un poco... diferente. ¡Antonio! ¡Chao, Nanino! Mi abuelo es uno de los mejores jugadores de bochas en pizza. Ellos son mis amigos. Estoy a punto de enseñarles a jugar. Y este... Este es mi palino de la suerte. Mi mismísimo abuelo lo talló. Ahora todos tienen un turno para arrojar su bola para ver quién se acerca más al palino. Y quien quede más cerca gana un punto. ¡Ay! ¡Quiero intentar! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Realmente deberías soltar la bola, Lorna. Hoggie, ¿quieres intentarlo? Muy bien. ¡Aquí voy! ¡Buen trabajo, Hoggie! ¡Ok! ¡Me toca! ¡Hacienda! ¡Ahora es mi turno! Oye, ¿moviste mi bola del lugar? Eso es parte del juego Vamos a jugar otro, ya que tengo que practicar para mañana Ah, lo harás muy bien Siempre y cuando tenga mi palino de la suerte ¿Yo? De acuerdo, aquí voy ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Oops! Vaya, parece que quiere jugar ¡Mi palino de la suerte! ¡Oye tú! ¡Devuelve eso! Vamos, que nadie aquí sabe hablar, perruno No, pero sé un poco de italiano ¡Andiamo avanti! ¡Devuélveme eso, perrito! ¡Eso no es un juego! Ok, es un juego, pero bueno, ¿sabes a lo que me refiero? ¡Correda! ¡Oh, cielos! No puedo entrar ahí ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que recuperar mi palino de la suerte Ustedes ayuden, Antonio Yo buscaré a ese perro por arriba Y los veré después en la plaza Junto a la torre ¿De qué torre está hablando Flotín? ¡No sé! Creo que habla de... ¡Andiamo avanti! ¡Andiamo avanti! Oiga, ¿ha visto a un perrito y... Le hablo a una estatua, ¿cierto? Ah, sí ¡Andiamo avanti! ¡Detente ahí, perrito! Oye, ¡eso es mío! ¡Ah! Chocolate, menta y pistache Eso estuvo cerca Ah, de casualidad vio a un perrito Como así de alto Y ladra así De hecho, creo que ladra un poco más así Es más como... Bueno, como sea, ¿lo ha visto o no? Si yo fuera perro, ¿en dónde estaría? ¡Por allá! Esta es la Plaza de los Milagros En este momento nos vendría bien un milagro Ese perro puede estar en donde sea Y el tiempo se está acabando Necesito mi palino Tranquilo, Antonio Lo recuperaremos Eso espero Iré a buscar al otro lado de la catedral Nosotros buscaremos de este lado ¡Sí! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Oigan! ¡Ahí está! Esta vez no pienso perderlo de vista Solo un poco más cerca ¡No le quiten los ojos de encima! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡No, no, 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 perrito! ¡No de nuevo! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Ya la movimos! Hay que repararla antes de meternos en problemas Vamos, ayúdenme ¡Ay, no se mueve! ¡Intentemos jalarlo! Es inútil Tal vez nadie lo note ¿Estás bromeando? Todo el mundo va a notar una torre inclinada ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, no! ¡Ahí viene Antonio! ¡Lo va a notar! ¡Sí! ¡No me deshacé allá! ¡No me deshacé allá! ¡No me deshacé allá! ¡No me deshacé allá! ¡Fue un accidente! Oigan, ¿de qué están hablando? Bueno, ah, nosotros como que accidentalmente chocamos con la torre y la movimos y está inclinada ¡Intentamos repararla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Ustedes no la inclinaron La torre ha estado así de inclinada por más de 700 años ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Sí! Por eso le llaman la torre inclinada de Pisa ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya lo sabía! ¡Ja, ja, ja! De hecho, podemos subir hasta arriba si quieren Podemos buscar al perro desde ahí Pero hay que apresurarnos, ya casi oscurece ¡Sí! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Bandiana, avanti! 294 295 296 ¡Ay, son muchos escalones! No puede ser No podemos ver nada ¡Increíble! Como les dije, es la luminara de San Ranieri Lo que no les dije es que en esta noche encendemos más de 10,000 velas en toda Pisa Es muy hermoso Creo que por eso la llaman la Piazza de Miracoli La Plaza de los Milagros Saquemos una foto Está inclinada ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! Oh, veo que encontraron la torre inclinada Estaba intentando contarles sobre ella, pero no tuve la oportunidad Sí Creo que hubiera sido genial saber que se llamaba así antes de llegar aquí Bueno, entonces suban Yo los llevaré ¡Oh, perro! Oye, tú, deja eso ¡Mi palino de la suerte! Es un milagro Muchas gracias, abuelo Deja eso Ojalá lo hubiera pensado yo ¡Ja, ja, ja! Creo que solo estaba corriendo porque lo seguíamos ¡Vamos! Aún tenemos tiempo para practicar para el torneo de boches de mañana ¡Sí! ¡Claro! ¡Vengámoslo! Esto es genial, pero creo que aún tengo hambre ¡Alguien quiere pizza? ¡Ah, ah! ¡Ja! ¡Una rebanera! ¡Claro! ¡Claro! Mmm, mmm, mmm ¡Pizza en pizza! ¡Sí! ¡Oh, que va al serengeti! ¿Te importa? Había escuchado sobre fotógrafos compulsivos, pero este es de ridículo. No puedo evitarlo. Me encanta tomar fotografías. No puedo esperar a fotografiar todo lo que vemos en nuestras aventuras. Bueno, visitaremos un lugar para tomar fotografías geniales. ¡Uy, África! Siempre tuve ganas de visitarla. ¡Cielos! ¡África es muy grande! ¿Cómo vamos a tener tiempo de verla toda? Hay 54 países en África, pero hoy solo vamos a visitar uno. El nombre de este país es Tanzania. ¿Qué hay de especial en Tanzania? Bueno, está llena de vida salvaje. Es el país más grande al este de África. Y hogar del monte Kilimanjaro, una de las montañas más altas del mundo. ¿Una montaña súper alta? No lo sé. Como que tengo un mal hábito de estrellarme contra esas. ¡Ah! No tienes que preocuparte por eso. Iremos a un lugar con muchas planicies. A un lugar llamado la Planicie del Serengeti. ¡Guau! 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 Aquí dice que hay muchos animales que ver en el Serengeti. De acuerdo. Eso me agrada más. Jamás me estrello con... ¡Ah! ¡Ay, animales! ¡No! ¡No estoy bien! ¿Ah? Pasaporte, por favor. Aquí tiene. Caribún y Juan Tanzania. ¡Bienvenido a Tanzania! ¡Ahí se ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entiendes? Porque están muy juntos. Bueno, ¿no, Lorna? ¡Mmm! ¡Mmm! Oye, Hoggie, ¿tomaste buenas fotos de la jirafa? ¡Claro que lo hice! No puedo esperar a tomar fotos de los otros animales. Ah, y hablando de eso, ¿dónde están los otros animales? ¡Qué raro! Estaba seguro de que habría más. ¿Qué fue eso? No lo sé, Bernie. Por eso estoy aquí escondida contigo. ¡Uy! ¡Shh! Ahí está de nuevo. Tal vez puedo sacar una foto. ¿Y qué era? ¿Un guepardo atacando? ¿Una hiena ambirienta? Ah, de hecho, como que parece una niña. ¿Una niña? Eso no da miedo. ¡Jabari! ¡Ah! ¡Jumbo! Ah, lo siento. No, no lo siento. ¡Jumbo! ¿Jumbo? No, Jumbo significa hola en Swahili. ¡Oh, Jumbo! Soy Hoggie. Ellos son Bernie y Lorna y ese es Flotín. Mi nombre es Aliki. ¿Quién los trae hasta Tanzania? Vinimos a ver muchos animales. ¡Ya veo! Ustedes quieren ir de safari. ¡Qué mal que no estuvieron aquí ayer! La gran migración acaba de pasar por aquí. ¿La gran migración? Jamás había escuchado de ese animal. Suena grande. Oh, la gran migración no es un animal. Es cuando todos los ñus y cebras viajan de un lado de la pradera hasta el otro. Así es, Flotín. Y es algo muy lindo. Son muchos animales. Hasta donde te alcanza la vista. Ay, no. Qué mal que nos lo perdimos. Tranquilo, no es muy tarde. Mi padre es un guardia forestal. Seguramente saben dónde está la migración. Tal vez él pueda llevarlos. ¡De acuerdo! ¡Suena genial! Esta es la estación donde trabaja mi padre. ¡Oh, vaya! No puedo esperar a ver a esos animales exóticos. ¿Por qué esperar? ¡Sólo mira eso! ¡Una lagartija! ¡Guau! Linda lengua. Pero mi cámara no es comida, Gecko Bobo. Es una lagartija, Agama. Son inofensivas, pero les encanta comer insectos. ¿Insectos? Ok. ¡Oigan! ¿Qué? Papá, ellos son mis amigos. Hoggie, Bernie, Lorna y Flotín. Muchachos, él es mi padre. ¡Jambo! ¡Jambo para ti también! Soy Omari. Mis amigos vinieron para ir de safari. Les dije que tú podrías llevarlos a ver la gran migración. Por supuesto. Me encantaría. ¡Oh, oh! Me acaban de avisar que Mashika está perdida. ¡Ay, no! Ah, ¿quién es Mashika? ¿Es una amiga suya? Algo así. Mashika es una leona. Es muy famosa por aquí. La gente viene de todo el mundo para poder verla. Sobre todo ahora. ¿Por qué ahora? Está a punto de dar a luz a unos cachorros. ¡Oh, cielos! ¿Y dicen que está perdida? Así es. Perdimos contacto con su collar de rastreo. Debo llegar a ella antes de que tenga sus cachorros para que esté a salvo. Lo siento, Hoggie. Parece que no podemos ayudarte con tu safari. Pero podríamos ayudarlos. O sea, ¿que quieren ir a buscar a Mashika con mi padre? ¡Seguro! Será un placer ayudarles a encontrarla. Mientras más ojos la busquen, mejor. Todo el mundo suba a mi jeep. Mientras ustedes buscan abajo, yo vigilaré desde el cielo. ¡Uy! Hipopótamos. No les gusta que los molesten. ¿Qué están haciendo esas aves? Son pájaros secretarios. Tal vez busquen serpientes para comer. ¡Ew! Guau, miren cómo corren. La gacela es uno de los animales más elegantes de las praderas. Y corren más rápido que un león. Usted sabe mucho de animales. Es mi trabajo, Bernie. Hoggie, ¿estás sacando buenas fotos? Eso intento. Pero este jeep salta demasiado. ¡Oigan, mi cámara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué bueno que aterrizó en ese tronco! ¡Espera! ¡Ese no es un tronco! ¡Ay! ¡Casi me come el cocodrilo! Recuerda, es la naturaleza. Ten cuidado. Bueno, esta es la cueva de Machica. Oigan, creo que tal vez encontré una pista. ¡Así es! ¡Buen trabajo, Hoggie! ¡Es el collar rastreador de Machica! Seguramente se le cayó. Sí, pero parece que se mudó a otra parte. La pregunta es, ¿adónde? Oigan, ¿escucharon el rugido? ¡Tal vez es Machica! No, estoy seguro de que reconozco ese sonido. ¡Es el rugido salvaje de la panza de Hoggie! Lo siento, tengo un poco de hambre. ¡Ay! Tú siempre tienes un poco de hambre. Aunque me imagino que no hay mucha comida por aquí. No es así. ¿Ven ese árbol de allá? ¡Ah! ¡Ah! La fruta está muy arriba. Ay, tendré que esperar a que caiga. No tienes que esperar. ¡No puedo lograr arrancarla! ¡Vamos, Bernie! A veces solo tienes que darle un tirón mucho más... ¡Duro! ¡Ay! ¡Ay, vaya! Se metió en esa cueva. Vamos por ella. ¿Quién sabe? Tal vez Machica entró ahí. Bueno, hallamos la fruta. Sí, pero no a Machica. Pero miren qué más hallamos. Estas pinturas rupestres tienen miles de años. ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Leones! Sí. ¿Qué están haciendo? A los leones les gusta estar en la sombra durante el calor del día. Oigan, eso me recuerda algo. Oigan, se parece mucho a esa roca que vimos en la cueva. La de los leones. Sí, por eso los traje aquí. Al ver esa pintura rupestre, recordé que a los leones les gusta venir a este lugar. Sí, pero no veo a Machica. ¡Oh! ¡Ah! Esperen, no se asusten, chicos. Volvamos lentamente hasta el jeep. ¡Oh! Chicos, deben guardar la calma. Por lo menos tomaste buenas fotos, Hockey. Sí, eso creo. Mira. ¡Oh! Sí, qué lindas. Oye, un minuto. ¡Regresa! ¿Qué es eso? ¡Cierto, papá! ¡Detén el jeep! ¡Oh! ¡Huellas de león! ¡Bien ubicado, Hockey! ¡Tenemos que volver! ¡Ay! ¡Cachorros! ¡Son muy lindos! ¡Shh! ¡No los asustes, Hockey! No lo haré, pero esta es la mejor sesión de fotos que he tenido en todo el viaje. ¡Muchísimas gracias por ayudarnos a encontrar a Machica! Así es. No hubiéramos podido hacerlo sin ustedes. Sabíamos que se volverían buenos rastreadores de leones muy rápido. Solo nos alegra que esté sana y salva. Mira, Flotín. Hallamos a Machica. ¡Qué increíble! ¡Rápido! ¡Suban a la canasta! No hay tiempo de platicar a la canasta, ¡ahora! Y esa, mis jóvenes amigos, es la gran migración. Lo siento, muchachos. Es que estaba volando buscando a Machica y creo que asusté a la manada. No te disculpes. Gracias a ti, este es el mejor safari de todos. Sí, Flotín. Y gracias a ti, pudimos ver una estampida en vez de quedar estampados. ¿Entienden? Eso sí es gracioso, Bernie. ¡Allí va a Lago Ness! Oigan, ¿de dónde vino toda esa niebla? ¡Oh! Oye, Lorna, ¿dónde está tu cuerpo? Te ves espeluznante. Estoy siendo misteriosa. ¿A dónde iremos hoy, Flotín? Iremos al norte de Europa y nos dirigimos hacia allá, Escocia. Entonces, ¿la isla de abajo es Escocia? Pues, no exactamente. La parte de arriba es Escocia. Es parte de las islas británicas. Nosotros vamos a la campiña Escocesa en las tierras altas cerca del Lago Ness. ¡Uy, qué lindo! ¡Guau! Miren la niebla en el lago. ¡Es mística! Sí, es cierto, Lorna. El Lago Ness se conoce por ser un lugar muy misterioso y mágico. Ya lo habías dicho, Flotín. ¡Qué misterios! ¡Qué magia! Bueno, está la leyenda de Nessie, el monstruo del Lago Ness. ¿El lago tiene un monstruo? ¿Qué tan grande crees que sea? Grande. Muy grande. Dicen que parece un dinosaurio que puede nadar. Ah, ¿te refieres a algo así? Esperen, ¿qué estoy pensando? Tenemos que sacarle una foto. Oiga, usted no es Nessie. No, no lo soy. Pasaporte, por favor. ¡Guau! Oigan, me pregunto si encontraremos al monstruo por aquí. ¿Oyen eso? Él tampoco es Nessie. Ah, no, es un niño. Oh, hola. Oh, hola. ¿De dónde salieron? De allá arriba. Ah, ya me imaginaba que no eran de este lugar. Es cierto, no lo somos. Bueno, bienvenidos al Lago Ness. Soy Duncan Ferguson. Mucho gusto, Duncan. Yo soy Hoggy y ellos son Flotín, Bernie y ella es Lorna. ¡Uy! Me gusta tu falda. Se llama Kilt. ¡Uh, qué bonitos colores! Gracias. La traigo puesta porque es un día especial. Se llama el Tartán y este Tartán le pertenece a mi clan, el Clan Ferguson. ¿Por qué es un día especial, Duncan? Son los juegos de las tierras altas cuando los clanes se reúnen para competir. ¿Y para qué están compitiendo? Es una tradición, Bernie. Hace mucho el rey Malcolm III creó un evento para encontrar guerreros fuertes y hábiles para proteger el reino. Ahora lo hacemos por diversión y para ganar listones azules para el clan. ¿Ese tal monstruo del lago Ness estará ahí? Alguien le debería sacar una foto realmente buena. Ja, ja, ja. Buena suerte con eso, Lorna. Sacar una foto del misterioso Nessie sería una primicia. Pues déjamelo a mí. Pero necesito una cámara. No hay problema, Lorna. Tómala. ¿Qué estás haciendo, Duncan? Entrenando un poco, Huggy, para estar preparado para los juegos. Quiero dar lo mejor para ayudar a ganar a mi equipo. ¿Sabes, Huggy? Bueno, déjanos ayudarte. Eso sería genial. Y les mostraré los alrededores. Tal vez veremos a Nessie en el camino. Nunca se sabe. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Guau! Ese niño es rápido. Oye, Duncan, espera. Síguenos, Flotín. Voy detrás de ustedes. Esa es una casa muy vieja. De roca muy vieja. ¿Acaso Nessie está en la casa? Es la casa de mi prima Mabel. Ella habla demasiado. Oh, oh. Oye, Duncan, ¿vas a ir a los juegos? Mi papá ya está ahí. Está lanzando la roca de nuevo. Ganó el año pasado, ¿sabes? ¿Ven de lo que hablo? Linda roca. Buena subida. ¡Yu-hú! ¡Nessie! ¡Es Nessie! ¿Ah? ¿Un árbol? ¿Ah? ¿Oyeron? ¡Debe ser Nessie! Ay, es solo un lindo gatito. Es un gato escocés. Lindo. ¡Pero salvaje! ¡Corran! ¡Ah! Todos van hacia el pueblo para los juegos. ¡Esto será genial! ¡Uy, qué linda música! ¿Qué sucede aquí? ¡Buenos pasos! ¿No dijiste que sabías bailar? ¿Esto? Es solo un baile que hacemos los escoceses. Pues eso merece una foto. ¡Nessie! ¡Seguramente es Nessie! ¡Es mi tía Ferguson! ¡En su multipremiada vaca de las Tierras Altas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Algún día de estos podré ver a Nessie? No queremos perdernos nada. ¡Vamos! Y Duncan debe estar por... ¡Papá! ¡Duncan! Ellos son mis amigos. Hoggie, Lorna y Bernie. ¡Vaya! Ustedes son amiguitos muy curiosos. ¡Hola y bienvenidos! Y ellos son mis amigos, el señor Robertson y el señor Rose. Ellos representarán a sus clanes. ¡Y yo vine a ayudar al mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo admiro tu espíritu, hijo! Esfuérzate al máximo. Es lo que hace un Ferguson. Ya es hora. Deseenme suerte. Buena suerte, Duncan. Vamos, hay que apoyarlo. ¡Ah, sí! ¡Primer evento! ¡Lanzamiento de tronco! La idea del lanzamiento es voltear un poste pesado para que caiga parado frente a ti. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Como el señor Ferguson! ¡Mi turno! ¡Duncan! 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 ¡No! Para lanzarlo, Duncan debe poder levantarlo, ¿cierto? Está bien, Duncan. No es tu evento. Cierto. No es para mí. Siguiente evento. ¡Lanzamiento de martillo! ¡Ok! Una bola enorme de acero con una cadena. Este es mi evento. Estoy seguro. Déjame mostrarte cómo hacerlo, hijo. ¡Muah! 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 ¿Podemos ayudarlo? ¡Muah! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Arrojen! ¡Muah! 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 Duncan, ¿estás bien? Sí. A excepción de que no estoy ganando nada. Estos eventos son de mucha fuerza. Fuerza de adulto. Pero no me puedo rendir. ¿Cierto, papá? Harte cuenta que eres muy joven. Para algo no es rendirte, Duncan. Es sensato. Los Ferguson somos muy sensatos. ¡Muah! Bueno, tal vez la mayoría. Yo realmente quería ayudar. ¡Oh! A veces las cosas no funcionan. Como el poder tomarle una foto. ¡Oh! ¡A Nessie! ¡Ya te encontré! ¡Oh! 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 Ha llegado la hora de despegar, muchachos. Pero no le pude tomar una foto a Nessie. Lorna, me encantaría que tomaras una foto de todos nosotros. Es una foto que me gustaría ver. ¡Oh! Y yo sé justo dónde tomarla. En la orilla del lago Ness, donde empezamos. Con todo y su niebla misteriosa como antes. Sonrían, muchachos. Espera. Tú también tienes que salir, Lorna. Pon la cuenta. Ven. Ay, creo que Nessie no existe después de todo. ¿Oh? ¿O si existe? Nessie no existe después de todo.